Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Joaquín Camarasa y hoy en Aldo Duca vamos a hablar sobre cómo aprenden a leer en inglés los niños desde 3 a 8 años, preescolar y primaria, en Estados Unidos. ¡Vamos allá! Al hacer el vídeo de cómo aprenden a leer los niños en Estados Unidos me di cuenta que en realidad lo que muchos papás o maestros estaban buscando era cómo realmente cómo se enseña a leer en inglés. Entonces yo ahí en aquel vídeo hablé más de lo que el concepto de cómo se enseña en la clase con las rotaciones y todo eso entonces en este vídeo voy a compartir más como la estructura que seguimos al enseñar en inglés. Al llegar aquí a Estados Unidos como maestro empecé, estuve pues enseñando español por alrededor de unos 3-4 años y después ya al mudarme aquí a Virginia estuve trabajando en una escuela bilingüe y de repente la directora un día me dijo que si quería ser maestro de inglés. Y claro, tú comprenderás cómo reaccioné yo. Yo digo, maestro de inglés yo, y lo dije, ¿estás segura? Y me dijo que sí, que quería que lo intentara y pues ahí he estado aprendiendo muchísimo en los últimos dos años sobre cómo enseñar a leer en inglés a los niños, tanto aquellos que son hispanohablantes como aquellos que son anglohablantes, angloparlantes. Entonces voy a hablar sobre todo lo que yo he aprendido durante estos dos años sobre cómo enseñar a leer en inglés a los niños para intentar darles un poco de conocimiento. Está claro que no soy ningún gran especialista porque simplemente he estado haciendo esto por los últimos dos años, pero espero que lo que he aprendido pueda ayudarles a ustedes también para enseñar a los más pequeños. Una cosa muy importante de la que hablar también es que el español es una lengua bastante más fácil de aprender a leer que el inglés porque el español tiene muchos menos fonemas, los sonidos de todas las letras, que los que tenemos el inglés. Están aquí mirando, por ejemplo, que el español tiene en total 24 fonemas, 5 son los sonidos de las vocales y 19 son los sonidos de las consonantes, mientras que el inglés tiene 44 fonemas en total. Tiene 24 que corresponden a las consonantes, 12 a las vocales y 8 a los diptongos. Entonces realmente hay una diferencia grande ya que el inglés tiene casi el doble de sonidos. Por eso al leer es mucho más complicado aprender a leer en inglés. Una estrategia muy conocida con la que aprenden inglés aquí los niños a leer específicamente es el estudio de palabras. Con esta estrategia los niños van aprendiendo de manera estructurada a analizar palabras y los sonidos que tiene cada palabra para construir su conocimiento y leer cada vez de una forma más rápida y eficiente. Desde que están en pre-k aquí en Estados Unidos, que es como a los 3 años, hasta que llegan a segundo o tercero se hacen estas actividades de estudio de palabras para que vayan mejorando poco a poco. Tenemos tres etapas diferentes. El lector emergente, Emergent Reader, Letter Name Stage, la etapa de entender las letras, el sonido que tienen, y por último tenemos Within Word, dentro de los sonidos que tenemos dentro de las palabras para analizarlas y poder leerlas mejor. Entonces voy a hablar en cada etapa, de estas tres etapas, voy a compartirles los ejercicios que solemos hacer aquí para que ellos vayan aprendiendo poco a poco y vayan mejorando. Entonces vamos a empezar por la primera etapa, la etapa de lector emergente, Emergent Reader. Esta etapa va desde pre-k, desde los 3 años, hasta kindergarten, hasta los 5. Y en estos dos años vamos a trabajar desde el principio, desde lo más básico, hasta hacerlo crecer poco a poco. ¿Ok? Vamos allá. Ok, vamos a empezar con el lector emergente, Emergent Reader. Antes de empezar, no me sean codos, déjense ahí su like y suscríbanse a la comunidad. Yo les doy contenido, ustedes me ayuden un poquito también. Vamos allá. Entonces, el lector emergente generalmente es el niño que tiene, o la niña que tienen, de 3 y 5 años, de pre-k a kindergarten, aquí en Estados Unidos. Estos niños aún no saben escribir, no entienden todavía el concepto de palabra, no saben lo que es una palabra, es bien un texto y no saben ir palabra por palabra leyendo, eso lo aprenden más tarde. Y aún no entienden que cada letra tiene un sonido, entonces hay que hacerles toda esa explicación. Entonces, como estaba diciendo, estos niños primero tienen que aprender a ordenar cosas, a ordenar palabras y después ya nos podemos centrar en cosas más especificas como los sonidos. Entonces, a ellos solo les mostraríamos las imágenes, no les mostraríamos la palabra, la he puesto aquí para que sea más fácil para ustedes seguir también. Entonces, les mostraríamos, les indicaríamos que tienen que poner aquí todos los que sean animales y aquí todo lo que no sean animales y habría un montón más de imágenes que ellos tendrían que ir ordenando aquí o allá. Entonces, pues empezaríamos con esta palabra, les diríamos shark, shark, y la pondrían aquí. Y luego les diríamos rock, rock, y la pondrían en que no es un animal. Y aquí luego podríamos hacer muchos sorts, ordenar muchísimas palabras, podrían ser las partes del cuerpo o las frutas y lo que no son frutas, entonces podríamos hacer muchas actividades de estas para que fueran progresando. Después les explicaríamos que las letras, que hay dos tipos, cada letra tiene dos representaciones. Por ejemplo, la A está la minúscula y la mayúscula, y las dos suenan a, a, a. Y luego está la N, y la N minúscula, y la N mayúscula, está la P minúscula y la P mayúscula. Y así iríamos poco a poco enseñándoles todas las letras del abecerario y alguna actividad que podemos hacer con ellos cuando estamos viendo un libro, cada vez que les presentamos una letra nueva, les decimos, encuéntrame en esta página todas las letras A que veas, las minúsculas, entonces ellos se pondrían a buscar, y luego las mayúsculas, y luego las N mayúsculas. Y cada vez que presentamos una letra nueva, ellos se esfuerzan en encontrarlas, y para reconocerlas poco a poco. Siguiente ejercicio que haríamos sería, nos vamos a centrar en los sonidos iniciales, ¿Ok? Aquí tenemos la N y la P, que suenan... Y lo que hacemos básicamente es poner un montón de fotografías, como he dicho, aún no tendrían las palabras, pero las he puesto para que seguían. Nap. Nap. Que sería así hasta en español. Nap. Nap. Y ellos reconocerían la N, Nap. Y pondrían la palabra aquí abajo. Después pasaríamos a Parrot. Parrot. Ellos reconocerían la P, y pondrían la imagen aquí abajo. Y esto lo haríamos con todo tipo... Podríamos hacer... Ordenar imágenes con todo el tipo de letras de sonidos iniciales. Podríamos poner también el sonido inicial de la R o de la T. Nos valdría... Podríamos hacer esta actividad con muchísimos sonidos. Una vez dicho esto, pasaríamos a los dígrafos. Los dígrafos... Esto significa cuando tenemos dos letras que suenan como una. Por ejemplo, shh, shh. O la T y la H juntas en inglés suenan da, da, da. O la T y la H juntas en inglés suenan ch, 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 ch. Gua, 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 gua. ¿De acuerdo? Haríamos la explicación de esto. Podríamos hacer lo mismo otra vez, que busquen estas dos letras juntas en los libros, para que entiendan que es un sonido, en las páginas, y las marquen. Y entonces volveríamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí, pero con los dígrafos. Les decimos primero los dígrafos que están buscando. Shh, shh, shh. Shh, shh, shh. Y habría un montón más de imágenes, pero he puesto dos para que nos podamos guiar. Y aquí tendríamos shh, 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 shh. Y ellos al escuchar shh, 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 tendrían que reconocer eso y ponerlo aquí abajo. Y después tenemos la otra. Child. Child. Reconocerían shh, 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 shh. Y lo pondrían aquí abajo. Y aquí les pondríamos muchísimas más imágenes para que ellos fueran sorteando. Después incrementaríamos el nivel de dificultad. Primero empezamos con solo dos variables. Dos sonidos, por ejemplo, diferentes de consonantes. Y luego incrementamos a cuatro para complicarlo un poco más. Entonces aquí tendríamos los cuatro sonidos diferentes. Y aquí ellos pues irían poniendo las palabras. Rocket. Rocket. Reconocerían que empieza con rock, rock. Y lo pondrían aquí. Después pasaríamos a monkey. Monkey. Y lo pondrían aquí. Y después... A ver si se me ha escapado esto. Lo vamos a poner ahí. Después iríamos con car. Car. Y lo pondrían aquí. Y después irían con horse. 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 Y lo pondrían aquí. Y esto haríamos lo mismo con todas las consonantes que tenemos, diferentes palabras que empiezan por diferentes consonantes, podemos poner la imagen y lo ponemos. Aún no verían las palabras, solo las imágenes, para que se acostumbren a los sonidos. Después pasamos a los finales de palabra. Les presentaríamos ad, 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 i, en, 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 en. Y aquí tendríamos dad. Dad, dad, y lo pondrían. Y luego tendríamos pen, 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 y lo pondrían. Y al igual que con las consonantes que subimos de diferenciar con dos a diferenciar con cuatro, pasaríamos a diferenciar los dígrafos. Aquí tengo una errata pequeña, la voy a corregir rapidito. Listo pues. Y ordenaríamos los dígrafos. Primero les explicamos los sonidos de los dígrafos. Y luego ordenamos las palabras. Y la ordenarían ahí. Igual alguna palabrita se me va y algún sonido porque claro, yo no soy nativo. Voy a poner esta primero. Después voy a poner thunder. Y luego sheep. Y ahí los ordenaríamos todos, todas listas. Después continuaríamos con mezcla de consonantes al inicio. Beginning consonant blends. Lo mismo, haríamos primero la introducción de las mezclas, de los blends estos. Pl, 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 sl, 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 pl, 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 cl, cl, cl. Y ya pues nos centraríamos en ordenarlas otra vez. Plain, plain. Y aún no mostraríamos las palabras, solo las imágenes. Plain. Después, sloth, sloth, sloth. La ordenarían. Block, bl, 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 bl. Mira cómo son. Y fíjate bien al principio. Bl, 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 blok. Y ahí la pondrían. Y cloud, cl, 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 cl. Y las ordenaríamos. Y lo mismo, habría un montón más de imágenes que ellos tendrían que ordenar. Y luego podríamos hacer más actividades con esto. Podrían hacer frases, podrían hacer nuevas imágenes con cada palabra y etiquetarlas. Después, también aumentaríamos la dificultad de los finales de palabra. Ya le diríamos más. Tenemos ad, ad, ab, 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 at, at. Entonces, ahí le damos dad, ad, 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 dad. Lo pondríamos aquí. Cap, cap, ap, 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 cap. Y lo pondríamos aquí. Después, cat, cat, at, 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 cat. Y lo pondríamos aquí. Y car. Oh, no, esto está mal. Esta es, también tengo una errata ahí. Un segundito, la voy a poner atrás. Y esto es cap, cap, ap, 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 cap. Y la pondría aquí. Muchísimas más palabras que tendrían que ir ordenando también y repitiéndoles los sonidos. Ahora que ya hemos visto la etapa de lector emergente, vamos a centrarnos en la etapa de letter name. Que comprende desde el final de kindergarten, inicio de primero, hasta final de segundo, inicio de tercero, más o menos. Entonces, vamos a centrarnos con esa hora. Vamos a ver los ejercicios que hay que hacer. Pasamos a la fase de letter name, nombre de la letra. Esta va como de los 5 a los 6, 7 años, como de kindergarten a primero o segundo aquí en Estados Unidos. Entonces, aquí, antes de empezar lo mismo, déjate tu like ahí, no me seas codo, venga. Y ya, vamos allá. Aquí empiezan a entender el concepto de palabra. ¿Qué significa esto? Cuando abren un libro, saben ir palabra por palabra, leyendo o siguiendo la lectura cuando tú la lees. Después, están empezando a leer despacio, pero pueden ir palabra por palabra, señalan las palabras al leer. Y ya son capaces de empezar a escribir despacio, sonido por sonido. ¿Ya me explico? Y a partir de ahí, pues ya van escribiendo ellos sus cositas poco a poco. Pues vamos allá. A ver. Entonces, empezamos aquí con los... En inglés tenemos las short vowels y las long vowels. Las short vowels son las que suenan muy parecidas al español. Por ejemplo, la I suena I, I, I. La A suena A, A, A. Y luego, en la etapa siguiente, voy a explicar lo que son las long vowels. Y ahí vais a ver la diferencia. Entonces, short vowels. Las palabras que contienen la vocal corta I, que suena I, I, I. O la vocal corta A, 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 A. Entonces tenemos pig. 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 Y aquí continuaremos enseñando solo las imágenes, no las palabras aún. Pig. La ponemos ahí. Rat. 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 Y la pondríamos la... Esta aquí. Y claro, habría muchísimas más imágenes que tendrían que ir ordenando. Continuamos aumentando la dificultad poniendo más vocales cortas. Haríamos los sonidos. I, I, I. A, A, A. E, E, E. O, O, O. Y ahí pues a ello. Suenan como en el español casi casi. Ahí lo estáis viendo. Jet. Jet. Y el niño tendría que reconocer el sonido de la E. E, E, E. Y ahí va. Pig. Pig. Y la volvería a ordenar ahí. Dog. A, A. Dog. Suena un poquito diferente al español. A, A. Y en español suena iría O, O, O. Entonces será un poquillo diferente. Después. Rat. A, A, A. Rat. Y otra vez más habría un montón de imágenes más para ordenar. Y aquí ya es cuando hacemos el cambio de ya no enseñar más imágenes. Ya nos centramos en las palabras. Cuando están ya acabando kinder o empezando ahí. Sí, kinder como acabando a mitad de curso es cuando ya vamos haciendo más la transición. Aunque a veces la hacen antes. Todo depende del nivel de desarrollo del niño. Claro. Tú le puedes empezar a algunos niños, los puedes empezar antes y a otros necesitan más tiempo. Entonces depende del nivel de desarrollo. Entonces aquí nos vamos a centrar en Short Bowels with Beginning Blends. Vocales cortas con mezcla de consonantes al inicio. Primero repetimos otra vez el sonido de las vocales cortas. I, I, I. A, A, A. E, E, E. A, A, A. Y ahí pues le damos CREP, CREP y tiene la combinación en la mezcla de consonantes al principio. CREP, el niño escucharía E, E, E y ahí lo pondría. Después CREP, CREP y CREP con el blend CREP. L, después DROP, DROP, DROP y ahí lo ordenaría. Y después TROP, TROP, TROP. Y habría muchísimas más palabras con diferentes blends, diferentes mezclas de consonantes que podrían ir seleccionando para aquí y para allá. Aquí podemos hacer más actividades extras como son escribir oraciones con estas palabras. Por ejemplo, I DROPED the toothbrush on the red room. Y ahí lo podrían escribirlo para dar más contenido y para poder practicar esto. Y podrían también poner la palabra, por ejemplo, CREP y dibujar un CREP para tener un conocimiento más profundo. Después continuamos con las short vowels aquí, con los dígrafos al inicio. Entonces, les mostraríamos otra vez los sonidos de las vocales cortas, I, A, E, O, y continuamos aquí. Thin, y tiene un dígrafo al principio. Thin, thin. Y ahí, pum, la ponemos. Y vamos con la siguiente. Ship, ship. Tú le dirías la palabra y es el niño que la tiene que poner en el lugar correcto. En este caso tenemos los aquí. Chat. Chat. Y ahí les podría. Chat. Después, share. 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 Y la añadiría aquí. Y luego, pues, tendríamos otros con O o tendríamos más con I. Y el niño o la niña tendría que ir ordenando poco a poco. Y haciendo actividades después para practicar más con estas palabras que van leyendo. Esto lo que hace es que cuando se encuentran todas estas palabras en los libros, ellos solo son capaces de... Se la han encontrado antes y ya saben cómo leerla. Y ahí poco a poco vamos consiguiendo la fluidez. Porque entienden la palabra, cómo saben estudiar la palabra y cómo leerla. Porque se han encontrado antes. Después tenemos short vowels con dígrafos al final. Entonces aquí tenemos I, A, E, O otra vez. Pero ahora los dígrafos en vez de estar al principio, están al final. Boss. Boss. Jefe. Boom. Siguiente. Pass. Pass. Este es el dígrafo de la doble S. Pues cloth. Cloth. Da, da, da. El dígrafo y suenan con la O corta. Y después wish. Deseo. Wish. Y ahí. Boom. Con el dígrafo al final. Sh. ¿Ok? Entonces aquí vamos viendo cómo van pasando los sonidos del inicio al final. Para que los niños sepan que donde se los encuentren saben cómo las palabras hacen que leer. Luego aquí tienen también la mezcla de consonantes, las short vowels y A, E, O con mezcla de consonantes al final. Y aquí nos faltaría la U también, que no la hemos puesto, pero también se añadiría ahí en los sonidos. Por ejemplo, una palabra con U sería sun. Porque la U suena es la más diferente al español. Suena a, a, son, son. En sol sería. Entonces. Pero esta aquí estamos con la mezcla de vocales cortas con mezcla de consonantes al final, con los blends. Entonces rest, rest, rest. Ahí. Y ahora tenemos. Sort. Sort. Tiene el sonido rt al final. Dart. Dart. Lo tenemos aquí. Y mint. 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 Y aquí lo que hacemos también es, si el niño no entiende alguna palabra, no sabe cuál es, le mostraríamos una imagen y de esta forma pueden ir adquiriendo vocabulario también. La siguiente etapa que vamos a ver es la de Within Word. Entonces, con esta etapa va más o menos del final de segundo grado hasta tercero, cuarto. Es lo que se suele trabajar esta etapa. Y también tiene diferentes ejercicios en los que vamos escalando el nivel de dificultad para que el niño consiga agarrar estas estrategias y habilidades y leer mejor en inglés. Entonces, vamos con esta etapa también. Dicho esto, ya vamos a avanzar un poquito más. Déjense ahí el otro like. Y después ya vamos a avanzar con el Within Word Patterns. Ya se va complicando esto. Ya hemos llegado a final de primero, segundo de primaria, que ya empiezan a entrar más y más sonidos de todos los fonemas que hemos... del inglés. Básicamente. Entonces, dentro de los patrones de las palabras, aquí ya empiezan a letrar bien las palabras con los dígrafos y todo. Pueden leer en silencio y con fluidez. Ya no están sonido por sonido leyendo poco a poco. Ya van leyendo rápido y en su cabeza. Ya empiezan a escribir con fluidez sus ideas. Y son capaces de, cuando escriben algo, darse cuenta cuando han fallado en algún lado. Lo borran, lo editan. Entonces, ya es un nivel más avanzado en lo que es la lectura y la escritura. Ok, aquí empezaríamos ya con Short A y Long A. Ahí como pueden ver, la A tiene dos sonidos de salida. Está el Short A, A-A-A, y el Long A. EY, EY. Estos son los dos sonidos que tiene la A en el inglés. Y dependiendo de cómo es la palabra, pues suena de una manera o de otra. Esto por lo que el inglés puede ser mucho más difícil que el español. Entonces, hay patrones. Cuando la A corta está en una palabra que tiene consonante, vocal, consonante. Como por ejemplo, CAT. CAT. Suena A, A, A. Y cuando tenemos una palabra que tiene consonante, vocal, consonante y acaba en E. Es con la A larga. Por ejemplo, MAIT. MAIT. Suena EY. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Después de hacerles la presentación a los niños, pues vamos. PLACE. PLACE. Acaba con E. Y tiene consonante, vocal, consonante. Acaba con E. PLACE. La pondríamos LONG A. Y después, la siguiente palabra que tenemos, DASH. DASH. No tiene E al final, así que suena A, 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 A. Ellos tendrían que reconocerla y ponerla en SHORT A. Y después vamos a la siguiente palabra. NAME. Tiene la E al final. EY. EY. NAME. Entonces la pondríamos aquí. Y vamos a hacer una más. CAMP. CAMP. No tiene la E. Suena A, A, A. CAMP. La pondríamos aquí. De esta forma, los niños ya cuando están leyendo, se fijan. Si hay una E al final, va a sonar casi el 99% de las veces EY. Y si no tiene una E al final, va a sonar A, A, A. Continuamos. Que esto yo, cuando lo aprendí por primera vez, que aquí me lo enseñaron siendo maestro en inglés, digo, me explotó la cabeza un montón, porque nunca me había fijado. Yo leía las palabras y ya está, así como me venía. Pero esto, la verdad, que cambia todo. Y después, pues ya nos mutemos también en añadirle más dificultad también, como he dicho antes. Cada vez se complica un poquito más. Tenemos la SHORT A, 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 A. Tenemos la LONG A con E al final. EY, EY. Y aquí tenemos otras palabras que tienen LONG A y también suenerían EY, EY, EY. Y que básicamente es consonante, vocal, vocal, consonante, con A, I al final. Ahí lo van a ver. Entonces, DASH, DASH. La hemos visto antes. No tiene ninguna de estas dos terminaciones. Ni la E, ni la AI. Entonces sonaría, la pondríamos aquí. A, 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 DASH. Pero ahí van a ver que se va a complicar más y más. BRAIN. BRAIN. Ahí tenemos la terminación A, I. BRAIN. Entonces suena EY, EY, EY. Pues ahí. BRAIN. Después tenemos... SNAKE. SNAKE. Suena EY, EY, EY. Tiene la E al final. La pondríamos aquí. SNAKE. Después tenemos... BAKE. BAKE. Tiene la E al final. EY, EY, EY. BAKE. Entonces, como he dicho, estas dos terminaciones son LONG A, A LARGA, EY, EY. Y estas... Y cuando no tiene estas terminaciones son el SHORT A, A corta. A, A, A. Entonces, claro, a los niños entender todas las... Hay más terminaciones aún de estas, de las LONG A. Cuando ya hacen el... Se las van viendo todas y son conscientes de esto, pues ahí lo van automatizando y van leyéndolo como toca con la A corta o con la A larga. Y después, pues claro, haríamos lo mismo con todas las vocales. La I también tiene vocal corta y vocal larga. Sería I, 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 AY. Y lo mismo, consonante, vocal, consonante suena I, I, I. Consonante, vocal, consonante con E al final suena AY, AY. Le explicamos eso a los niños y después ya pues tendríamos que ir palabra por palabra. Ellos intentarían leerla. FIRE, FIRE, I, I, FIRE, FIRE. La pondrían LONG AY. Siguiente. BRIGHT, BRIGHT. Acaba en E. Suena I, I, I. La pondrían ahí en LONG AY. Siguiente. Ahora, LEAD, LEAD, que es como tapa I, I, I. LEAD y no tiene la E, entonces SHORT I. Y ahí los niños tienen que leer la palabra. Si no saben la palabra, le mostramos la imagen para añadir el vocabulario. Y ya pues la colocan en el lugar adecuado. Y continuamos. Después de esto, lo he dicho, esto sería con todas las vocales. Pero claro, no tengo aquí todo el tiempo del mundo, entonces no quiero tampoco ser muy pesado. Con todas las vocales, con la E, con la O, con la U, se van separando. Y luego, claro, cada vocal también tiene diferentes terminaciones aparte de la E. Entonces habría que añadir todas esas también y las diferencias. Después, vamos a los patrones con estos tipos de combinaciones de vocales. Aquí tenemos O, I. Estas las dos juntas suenan I. Code. Suenan O, O. Esto sería I, 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 I. Y esto sería PEN, I, 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 PENTE. Entonces aquí tenemos algunas palabras. Pues lo mismo, BITCH. I, 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 I. BITCH. I, 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 BITCH. I, 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 BITCH. Después tenemos SHEEP. I, I, SHEEP. La podrían aquí. COAT. COAT. O, O, COAT. La podríamos aquí. I, TREIN. I, 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 I. I, TREIN. Entonces, con estos tipos de patrones, pues también los niños, al ver las palabras, al ver los encabezados, pues irían colocándolas poco a poco y habría muchísimos más para que se vayan acostumbrando con los sonidos. Una vez más, incrementamos la dificultad y ahora nos encontramos con la mezcla de tres consonantes a la vez que tienen la R incluida. SCR, STR, SPR. Que SPR, 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 STR, 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 STR. Y SCR, 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 SCR. Esto me cuesta ya. Pero bueno, aquí tenemos los ejemplos. SCRAP. 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 La pondríamos ahí. La palabra SCRAP. Después SPREAD. 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 La pondríamos ahí. STRANGE. 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 Y la pondríamos aquí. Y los niños, pues eso, podrían hacer oraciones aparte utilizando estas palabras también para ir complementando. Luego, de esto también hay que decir que hay muchísimas más combinaciones también. Aparte de estas tres, hay más combinaciones que podemos añadir aquí para que vayan sorteando. Después, tenemos aquí la C y la G. Hay dos sonidos también. El fuerte y el débil. HARD and SOFT. C and G. Y entonces, tenemos el sonido fuerte, que es C, 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 C. Y el sonido débil, que es como una S. S, 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 S. Y lo mismo con la G. El sonido fuerte, G, 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 G. Y el sonido débil, que es como G, 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 G. Entonces, aquí los vamos a hacer los ejemplos. Les diríamos eso a los niños. Y ya pues nos ponemos a YERM. 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 G, 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 G. Este sonido fuerte. Después, K, 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 K. Sonido de la C fuerte. Ay, perdón. Este es el self. Suena como una S. Z, 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 Z. Perdón. Z, Z, Z. Z, 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 Z... Entonces, sonido soft, suave. Y después, débil, perdón. Y después tenemos el sonido fuerte de la C. car, car entonces habría muchísimas más palabras que tendrían que ir ordenando hasta que entiendan bien la diferencia entre cada fonema, cada sonido y continuamos con después añadimos finales de palabra aquí tenemos los ejemplos diríamos primero los finales y después pues los añadimos wise wise solve 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 and then dance dance estos son complicados porque estos finales de palabras son bastante parecidos entre sí, entonces es difícil para los niños entenderlo, por eso hay que practicarlos mucho mucho con diferentes palabras nada y esto es como el resumen total también de esta etapa de la que va de como de primero hasta tercero más o menos within word pattern los patrones de palabras que aquí entran como yo diría que la cosa más importante que está pasando es la diferencia entre los sonidos de las vocales cortas y largas que en inglés pueden causar mucha confusión cuando tenga más tiempo este verano probablemente verán un link abajo de este vídeo en el cual podrán ver acceder a pdf en el que pueden los niños ordenar las palabras y aprender con este sistema esperemos que tenga tiempo y lo pueda hacer durante el verano y nada, con esto me despido espero que este vídeo les haya servido mucho en mi canal van a poder también aprender y ver más vídeos sobre cómo enseñar a leer en español entre otras muchas cosas relacionadas con la educación espero que tengan un buen día y los veo a la próxima hasta luego